La situación en el hospital Sacamil podría agudizarse en los próximos días. A partir de mañana posiblemente se lleve a cabo el cierre total del hospital en caso de que no se tenga ninguna respuesta. ¿Qué va a implicar esto? ¿Nada de atención? Sí, únicamente emergencia por supuesto y partos que sí tendrían que seguir dándose la atención hasta donde alcancen los recursos, los pocos recursos con lo que cuenta este hospital. El desabastecimiento de insumos y medicina sumado al mal estado de equipos en diferentes áreas del hospital están afectando a pacientes y profesionales de salud en ese lugar. Estamos dialogando con algunos compañeros de los diferentes hospitales quienes están dispuestos a apoyar las acciones debido a que esta problemática que se vive en el hospital Sacamil es generalizada en los hospitales nacionales, no es únicamente en este hospital. Ante la situación actual en el hospital nacional Sacamil, los médicos también han advertido consumarse a estas medidas de presión ante la escasez de medicamentos y equipos para atender a los pacientes. Hoy ellos sostuvieron una reunión general. ¿Por qué voy a dar consulta yo si no hay antidiabéticos? O sea, ¿que levantar qué? Si hemos llegado a un punto en el que si no entregan lo que se le está pidiendo, no se puede trabajar. O sea, que podrá quitar las pancartas, pero el hospital va a seguir en paro técnico porque no hay cómo trabajar. En horas de la mañana, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos anunciaron una reunión entre el Procurador y la Ministra de Salud para esta tarde. Los médicos tomaron el anuncio con cautela. Sí les sugiero que tomemos un acuerdo, ¿verdad? De que si en esta mesa no se resuelve este día, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Verdad? Porque no podemos salir de aquí que no, como si nos vamos a reunir ahora, ya se acabó el problema. Yo creo que lo que han demostrado las actuales autoridades de salud es que a ellos no les importa la población y le dan largas al asunto. A ellos no les importa que se suspenden cirugía. La sugerencia fue tomada y se concretó un acuerdo. Si esta semana no se soluciona el problema, entonces ya el cuerpo de médicos está listo para disminuir también estas atenciones en el sentido de que no es por voluntad, sino porque en realidad no tenemos las condiciones para hacerlo. No hay medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos y a eso también se le suma ya la suspensión de más de 100 cirugías programadas. El único autoclave que funcionaba en el hospital se arruinó el jueves, lo remendaron el viernes y se volvió a arruinar el sábado. Entonces el autoclave es la máquina con la que se esteriliza la ropa y el equipo quirúrgico. Entonces al no haber autoclave no hay ni equipo ni ropa estéril. Mientras tanto los que pagan el pato roto son los pacientes que hacen uso del servicio médico en ese hospital. Con imágenes de Ángel Flores, Rodolfo Portillo, Noticias 4 Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!